Y nuestra próxima invitada es la autora de El negocio de las universidades en Chile. Ahí está. Antes ya había escrito otro libro, un libro que publicó en el año 2005, La privatización de las universidades, una historia de dinero, poder e influencias. Vamos a hablar de todo con quizás quien más sabe de la educación superior privada en nuestro país. Aquí está María Olivia Monquevert. María Olivia, ¿cómo estás? Un gusto tenerla nuevamente. No todos los días uno conversa con la Premio Nacional de Periodismo. Habíamos hablado de su último libro, El caso Carabina, pero mire cómo se pusieron de moda sus obras anteriores, después de tantos años. Parece que Chile como que de pronto todo esto que era secreto a voces, María Olivia, empezó a... Así pasa. A mí me pescó justo después, como tú bien dices, del libro El Señor de los Infiernos, de Caradima. Y me he tenido que poner bien al día. Además, es como yo trabajo en la universidad. Yo soy directora del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, donde soy profesora, tú sabes. Entonces, he estado todo este último mes muy imbuida y poniéndome al día y conversando con gente en torno a esto. Es curioso lo que pasó con esos libros, porque el 2005 y el 2007 no se informaba en los medios convencionales, al menos no pescaban problemas que están bastante detallados allí de esta situación que yo creo que es un caos en la educación superior. María Olivia, le voy a preguntar, quizá, al tiro en el área chica, siendo bien, puntúo. El ministro de Educación, Joaquín Lavín, es uno de los fundadores de la Universidad del Desarrollo. Así es. Y una de las personas que es dueña de la universidad es otro ministro. La Rulet. Cristian La Rulet. Por lo menos era dueño hasta el momento en que asumieron al gabinete. Entonces, ambos, hay que decir algo, son fundadores en el año 1990. Desde ahí para adelante, junto a Federico Valdés Lafontaine, el presidente de Azul Azul. En Néstor Silva. En Néstor Silva Bafayui, que es el rector. En Nambigi, el ex ministro de Hacienda, que después se integró también. Y el grupo Penta, que es uno de los grupos económicos más poderosos. El de Carlos Alberto Délano y Carlos Gino Lavín. Entonces, ellos estuvieron 20 años a cargo de esta universidad. Siguen. Los socios y amigos siguen. En el caso de Lavín, está esta situación en que le presentaron ante la Contraloría, los estudiantes de la Federación de Estudiantes de la Chile y de gente de la Santiago también. Y la Contraloría en este momento está investigando. Creo que le dieron un plazo para responder de 10 días. sobre la permanencia o no en la universidad, o supongo yo, en algunas de las otras sociedades, como la Inmobiliaria de Navillo, la Sociedad de Estudios Económicos, que es una de las figuras de sociedades de papel que tenía Lavín. ¿Usted cree que estas personas no lucran con la universidad? ¿Usted cree que estos grupos económicos, estas personas tan influyentes, no han sacado ni un peso? No, yo creo que sí han sacado peso. Yo creo que sí lucran, sí han sacado plata. De hecho, en el programa de Intolerancia Cero, otro canal, ¿no es cierto?, el propio Lavín reconoció haber vendido cuando asumió un ministerio. Ahora bien, hay gente que sostiene que no vendió todo, pero yo creo que lo que tendría que hacer él es aclararlo. Aclararlo y mostrarnos, mostrarnos documentos, porque eso no se ha hecho. Como es todo tan oscuro en este mercado. El caso de La Rulé aparece algo muy curioso. No me lo diga ahora. Tengo que ir a un corte, vamos a hacer un corte directo, pero imperdible. Tenemos 30 minutos para conversar de todo con María Olivia Moncker. Vamos a irte al canal corte y volvemos. ¡Aquí va, a un corte directo! ¡Aquí va, a un corte directo! No necesitamos más educación. ¡Aquí va, a un corte directo! En la mañana fue en la de... Muchas gracias, Charquican. Estaba hablando de La Rulé, María Olivia. Estamos en la Universidad del Desarrollo, nos contó quién eran los dueños fundadores, bajo qué... cómo operaban, con qué sociedades, con la inmobiliaria Aina Villa. Aina Villa es la inmobiliaria principal, pero tienen otras sociedades en que cada uno de los socios, que son estas personas que son por lo demás de la UDI, ¿no es cierto?, bastante conocidos en los diferentes ámbitos, primero partieron como personas naturales, y luego generaron, por ahí por el año 94, me parece, generaron las sociedades estas de papel. Entonces, en el caso de La Rulé, se llama Sociedad El Otoñal. El Otoñal. El Otoñal, de responsabilidad limitada. A lo mejor es por la calle, que hay allá en el barrio de Los Domínicos, El Otoñal. Luego está la Sociedad El Estribo, de Ernesto Silva Fayui, hay otra de un nombre similar, de Federico Aldé. Después, como te digo, se integró Vigi también. También, en el caso de la universidad, en la sede de Santiago, que es donde construyeron en San Carlos de Apoquiendo del Campo, ahí territorialmente pertenecía a Penta, al grupo Penta, que lo construyó. Este es el que te decía yo de Delano y el otro Lavín. También, pero la universidad misma, a la vez, hacen figuras de arriendo y subarriendo. Y también recurren a operaciones de leasing con los bancos. Entonces, hay una serie de cuestiones que, es decir, mínimo, habría que transparentarlas, pero a través de las cuales se ha estado lucrando. Pero a la vez, en caso de la universidad del desarrollo, yo la veo de dos maneras. Yo creo que constituye el lucro material, pero también son instituciones, casas de estudio, que dan a la vez más posiciones de influencia. Y es parte de lo que uno podría llamar el negocio ideológico. En el que, por ejemplo, en una facultad como la de Economía, que era el decano de la Rulé, van influyendo, van a los alumnos generando mentalidad en algún sentido. No es lo mismo estudiar Economía allí que estudiar Economía en la Universidad de Chile, ponte todo. O sea, yo creo que hay maneras de ver la vida, maneras de ver la sociedad distintas. La verdad es que está una situación que usted está planteando, el lucro, y también de un poco entrarle a la ideología en distintos ámbitos. También existe el Arci, digamos. Claro, claro. También existe el Arci. También existen los Andes, digamos. También existen los Andes, que lo tienen en la Budei. ¿Qué es lo que pasa? Finisterra. Finisterra de los legionarios de Cristo. Tú sabes que la era de personas, pero finalmente hoy día es de los legionarios de Cristo. Entonces, cuando te piden o subsidios del Estado, o incluso estas fecas de los estudiantes que están anunciando ahora, aumentarlas y todo lo demás, también, en cierto modo, vuelven a recibir estos grupos, que pueden ser grupos económicos, pueden ser grupos ideológicos, o pueden ser también empresas más chicas económicas, con universidades más chicas también, que están lucrando. Otra cosa que a mí me llama mucho la atención en todo esto del lucro y de la finalidad última, de por qué tienes tú una universidad, es cuando veo que últimamente, sobre todo, se están metiendo mucho en este negocio los fondos de inversión. Entonces, es el caso de las Américas y del Andrés Bello. Y a la vez se compraron la de Viña del Mar, que hoy día es un grupo... Son universidades masivas para que la gente... Masivas. Son industrias de universidad. Gente que nunca había tenido una trayectoria histórica, vinculada a la academia, vinculada a la docencia, vinculada a la investigación. Y así como ese grupo de fondos de inversión, está este otro, que son los mismos que el Sound and Cross, que se compró, declaró la venta a comienzos de este año, en marzo, que son los mismos que originalmente se metieron a fines de los 90 con la polar. Entonces, se trata de buscar rentabilidad, en el caso de esas muy masivas... Porque uno no entiende, si no tienen fines de lucro las universidades, los dueños de las Américas, los dueños del Andrés Bello, venden a un precio millonario las universidades. Entonces, ¿cómo nadie lucró? Si hay unos que salieron con millones de dólares en los bolsillos... No tendría sentido. Entonces, es como una broma de mal gusto. Es como raíces en la cara de la ciudadanía, ¿no? Fíjate que sí, sí, porque es una situación medio burlesca. Porque tú tienes que, por una parte, cosas que te demuestran esto del lucro, esto de la compraventa de universidades. Se dice que las universidades son corporaciones sin fines de lucro, sin embargo, existe esta compraventa en cifras cuantiosas. En cifras cuantiosas. Y gente que muchas veces no le paga a sus profesores, no tiene costos tan altos. A veces le pagan a alguno sumas importantes para llevarse un rostro, llevarse cosas... Gente que les pueda significar o apuestas que ellos hacen, pero que tampoco tienen situaciones muchas veces previsionales, muy asentadas. Te trabajan a boleteo y situaciones bastante precarias muchas veces, repartiéndose los profesores como profesores taxis por las universidades. Entonces, son cuestiones que yo las veo muy complejas. Pero en el caso de las Américas, te quería decir algo. Fíjate tú que las Américas es... Este fondo de inversión canadiense hoy día, partió siendo Silver International, esos son los que hablan de las carteras de alumnos. Pero, ¿quién preside el directorio de las Américas? Hoy día es Germán Chadwick Piñera. El... Don Germán. Don Germán. Don Germán, en otra van, ¿no? Nuestro Germán del Consejo Nacional de Televisión. Del Consejo Nacional de Televisión, que fue de la infraestructura, ¿no es cierto? Y ahora, ahí permanece, está hace tiempo. Pero no está solo. Hay otra gente como Jorge Celume, que fue brazo derecho de Álvaro Sañé durante tanto tiempo. Está Género Arregada, demócrata cristiano. O sea, hay gente muy diversa, y esto yo creo que es lo que explica casos como eso. Quiero sacarle el elemento político partidista, por ponerle un nombre. ¿Por qué esto ocurre en todos lados? La Universidad Miguel de Cervantes, por ejemplo, ha estado envuelta en unas polémicas bastante fuertes, sobre todo con el ámbito del derecho, de todo, que la Miguel de Cervantes es de la democracia cristiana o de algunas personas. Personas, en estos casos actúan como personas. ¿El que gusta en Berl Martín? ¿El que gusta en Berl Martín está así? ¿Él es dueño de la universidad? Entiendo que es parte de los accionistas de las corporaciones. Claro. Está el caso de la Miguel de Cervantes, tú mismo me decías el caso del Arci, con gente de izquierda más vinculada al Partido Comunista. Está también unas mezclas medio híbridas en algunas otras de las universidades pequeñas, como la Bolivariana. Pero te diría yo que las fuertes, las que se han ido consolidando más dentro de este modelo, tienen que ver con la derecha tradicional o con la derecha UDI, básicamente, que sería el caso de la del desarrollo. También influencias allí, puede haberlas en la Adolfo Ibañez, ¿no es cierto? Hay gente de RN, la autónoma, Teodoro Rivera, que también ha estado una persona bastante activa y amigo del propio presidente. ¿Él es dueño o accionista de él? La familia Rivera se fue quedando. Partieron como accionistas gente que era de la región de Temuco y se fueron haciendo operaciones en que, en ese libro, por ejemplo, acusan a algunos de los que fueron los socios originales, que se fueron quedando sin ningún poder, como quien dijera, con acciones de segunda adentro de esta corporación. Claro, entonces son los hermanos Rivera, pero es Teodoro el que está a la cabeza del negocio. De la autónoma. De la autónoma, que se ha expandido bastante. En la San Sebastián hay gente vinculada a la UDI también, que fue alguno de los que estaban antes en la Andrés Bello, como el caso de Luis Cordero. Después tenemos el caso que mencionábamos de la gente más vinculada a la Opus Dei. También una compraventa interesantísima fue la que ocurrió en el 2009 o 2010 con la Santo Tomás. La Corporación Santo Tomás, que después de toda la tragedia de Rocha y de todo lo que significó eso, los herederos finalmente se la vendieron al grupo de Juan Hurtado Vicuña. Juan Hurtado Vicuña, que es uno de los grupos económicos, yo te diría, importante, que resultó beneficiado con privatizaciones de empresas del Estado y que después se ha ido fortaleciendo mucho. Que usted ya lo había escrito en su primer libro. Descrito en el saqueo de los grupos económicos. En el saqueo de los grupos económicos. Se repiten como los nombres en todos lados, ¿no? Se repiten. Es que al final es el poder. Al final es grupos de poder. Podríamos decir que usted en síntesis, usted ha hablado de varios dueños de universidades o la gente que domina esas universidades, que tiene el control. ¿Ellos son los dueños de la educación privada en Chile? De la educación superior privada, varios, sí. Están entre los principales dueños, me diría así. Creo que en la educación básica y media está más diseminado. No, claro, pero en la educación superior. En la educación superior, en las privadas, en estas nuevas privadas, de los 35, hay personas importantes vinculadas a grupo económico, como te digo, agentes del pinochetismo y de los exministros de Pinochet están en su junta directiva y el equipo de educación de Pinochet está en la Universidad Mayor. ¿En la Universidad Mayor? En la Universidad Mayor, sí. ¿Quién está en la Universidad Mayor? Bueno, pues sí, en la Junta Directiva, Ricardo García Rodríguez, último ministro de Interior de Pinochet. Hay otros exministros en la Junta Directiva, está René Covarrubia y René Salamé, que eran, y que estos han estado muy, siempre diciendo, habían sido como diría algunos de los voceros de que les dieran subsidio del Estado a las privadas. Y te repiten un discurso, que es el mismo discurso que también repite Néstor Silván Afayú y de la del desarrollo, que es, todas las universidades son iguales. Entonces, aquí la tradición no importa, aquí la trayectoria no importa, es el discurso anti-Consejo Rectores, anti-Universidad de Chile, y anti-Universidades Públicas. Entonces, y esta cuestión yo la vinculo con tiempo de la dictadura. ¿Por qué? Porque en el esquema y en el modelo que se implementó a partir de fines de los 70 y sobre todo de los 80, a partir de los 81, había, a mi gusto, como dos columnas vertebrales. Uno era apuntar sobre la Universidad de Chile a la que había que destruir. Y había que destruir por todo lo que implica a la Universidad de Chile en la construcción de república. Todo lo que, el potencial crítico que tiene, justamente por su pluralidad, por su diversidad, por todo lo que representa. Le achicaron presupuesto. Pero resistió y por eso fueron las peleas y esas batallas que se dieron contra José Luis Federici, que era el rector delegado hacia el 87. Y pese a todo lo que se le restringió presupuesto, a todo lo que se le trató de dividir, a la Chile le cortaron la sede. Las universidades públicas regionales actuales son hijas. La frontera. Son hijas de la Chile y de la Universidad Técnica, que después la transformaron en USACH, que es la Universidad de Santiago de Chile. Entonces, todo eso por un lado. Y por el otro, en el 81, se dio la posibilidad de que nacieran las universidades privadas nuevas. El 81 es el decreto, ¿no? Es del 81, un decreto ley dentro de lo que se denominó Ley General de Universidades, que nunca fue una ley, de partida porque no había parlamento. Eran decretos que se veían entre cuatro paredes y tampoco fueron muy conocidos. Estaba la gente preocupada de otras cosas, probablemente. Entonces, y lo curioso es que solo aparecieron tres en el 81, en el 82, tres universidades. ¿Qué le aparece? La Diego Portales. La Diego Portales, la Gabriela Mistral y la tercera, la Central, la Universidad Central. ¿Y por qué, Julio César? Es porque los grupos económicos, ya en ese momento, los de aquel entonces, cuando era un grupo Cruzat Larraín, un grupo Javier Real, a lo mejor estaban dispuestos a hacer universidades. Pero, de hecho, algunos hicieron los estatutos para lo que fue la Finisterra, que ahí eran muchos con una presencia importante de Chicago Boys. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Que vino la crisis de 82, 83 económica, después del caso Kraft, de la compañía de refinería de azúcar y viña del mar. Entonces, los grupos entraron algunos en cesación de pago, fueron intervenidos, colapsaron. Entonces, esto implicó... Se fueron hasta presos algunos. Se fueron hasta presos algunos, que no hubiera ánimo, ni plata, ni nada, para hacer universidades privadas. Entonces, por eso es que se postergó, en cierto modo, todo eso. Por eso hubo estas tres nomás, y lo otro se postergó hasta fines. Cuando ya se dan cuenta que la dictadura terminaba y que empezaba la transición, es que, entre gallos y medianoche, con el Ministerio de Educación de entonces, salieron la gran mayoría de las universidades privadas que están vigentes hasta hoy. Algunas murieron por el camino, pero una buena parte nace de ahí. ¿Por qué hay esta disputa en la Universidad Central tan fuerte entre los alumnos y la venta que se quiere hacer de la Universidad Central? Porque es una, digamos que una de las tradicionales privadas, digamos, de las más antiguas. Lo que pasa es que la Universidad Central tenía una forma de actuar y de gobernarse bastante especial. Tenía, había mucha... desde que habían ido muriendo los fundadores, habían ido asumiendo con acciones de la corporación los académicos. Entonces estaba muy dividida, si se pudiera decir la propiedad, a pesar de que las corporaciones no debieran tener propiedad, como hemos dicho. Entonces era bastante diferente al resto de las privadas nuevas. Donde había tres, cuatro, cinco dueños. Exacto. Además, es una de las que había ocurrido lo siguiente, que los ingresos que se generan, los ingresos por aranceles y por la actividad de la universidad, efectivamente se había ido a reinversión. Por lo tanto, ahí no había tanto lucro, digamos, sino que se había reinvertido y por eso es que todos esos edificios que estaban por ahí por Santa Isabel, por una serie de barrios que está en la central ubicada habían ido construyendo como propiedad de la universidad en su conjunto. Entonces, yo entiendo de que esto, digamos, termina con esta compra. Es un grupo demócrata cristiano. Es un grupo demócrata cristiano. Vicente Carús es una persona que estuvo en el Banco del Desarrollo antes. Surgió allí como gerente del Banco del Desarrollo y después de la venta del Banco del Desarrollo a Scotia Bank, es que entre otros negocios, pues tienen negocios inmobiliarios también, entre otros negocios se metió en la que compraron la Universidad Viña del Mar. Entonces, la Universidad Viña del Mar era de Norte Sur, que es una empresa ligada a Vicente Carús, y de otra persona de la región. Bueno, resulta de que este grupo Silvan, que después se llama Laureate y este fondo canadiense, el mismo de las Américas y de la Andrés Bello, compró la Universidad Viña del Mar. Porque ellos las compran como financieras. Piden un valor, alumno, cada alumno tiene un valor, compran carteras de crédito y de alumno. Es como se vende la Universidad de Espíada, despiadado. Despiadado y además, tú no sabes, porque no es una compraventa por la cual tributen, ni es una compraventa por la cual existen. Digamos directamente que en todo este negocio de la Universidad de Espíada, el Estado no agarra ni uno. No, por el revés. O sea, el Estado les está dando. Claro. Y les está dando porque no pagan IVA, no pagan IVA, impuesto de valor agregado, ¿no es cierto? Tienen otras franquicias, como por ejemplo, bienes raíces cuando son instalaciones para fines educacionales. No pagan, lo que tenemos que pagar todos como impuestos de contribuciones, si uno tiene una casa, los establecimientos para fines educacionales están exentos, o por lo menos parte de ellos. Luego, hay algunas otras de timbres y estampillas, otras franquicias, como todas las universidades. O sea, en el fondo, ¿qué pasó? que a las universidades privadas se les dio el trato de universidad histórica, normal. Además, vía la ley de donaciones, pueden recibir donaciones. y becas. Mario Lidia, le invito a hacer un repaso a la universidad en este país. Bueno, tenemos la universidad SEC, que es del señor Segovia, dueño de la Unión Española y del colegio SEC. Y famoso, claro, por todas las otras cosas en torno a Vielsa. Tenemos la Universidad de las Américas, la Universidad Andrés Bello y la Universidad Viña del Mar, que son de este... Fíjate, te voy a detener solamente para decirte lo siguiente, de que la universidad, estas últimas que me nombraste, las Américas, Andrés Bello y Viña del Mar, suman en total más de 60.000 estudiantes. Ha sido impresionante. Es más de dos veces la Universidad de Chile. ¿La San Sebastián no entra ahí? La San Sebastián también es grande, pero no tanto, porque es otro grupo. ¿De quién la San Sebastián? La San Sebastián te decía que es un grupo que estuvo vinculado primero al Andrés Bello, algunos de ellos. Ahí están metidos los Corderos Barrera y Andrés Navarro, el gran amigo también de Sebastián Piñera, empresario, el de Sonda. Está metido en la San Sebastián también. Cayeron muchos de los dueños de la avioneta. Fueron, justamente ahí murieron algunos de los dueños en el accidente de la avioneta el año pasado. En el terremoto cuando iban a colaborar con ayudar, cayeron en la avioneta. Ahí está la San Sebastián, ya tenemos la América, la de Viña, la de Rebeca, la San Sebastián con ese grupo, la central ahora con este grupo obligado a la democracia cristiana. La central con Caruso. también obligado a la democracia cristiana, o sea, este democracia cristiano es el dueño de la Universidad Pedro Valdivia y de los institutos Pedro Valdivia. ¿También? Soledad Alviar era Ministra de Justicia, ¿se acuerda todo? Y su María era uno de los dueños. También ahí en todos lados se juecen ah, digamos, para dejar las cosas. Eso no sé en qué quedó. Estoy dando el hecho que se discutía en su momento. Como te decía, yo terminé en el 2007 ese libro. No, esto fue hace poco, por eso fue hace un año, un año y medio, o dos años, pero es para más o menos contextualizar. Está la Universidad de Cervantes, está las universidades que podríamos decir más conservadoras que podrían ser. ¿De quién es la Finisterra finalmente? La Finisterra es de los legionarios de Cristo. Es definitivamente la legionaria de Cristo. Ahora, fue como te digo, partió siendo de gente vinculada a los Chicago, fueron construyendo en la vía del negocio comercial ampliando manzanas ahí en el sector de Pedro Valdivia y luego Grupo Legionario y Grupo La Polar. Hubo una tensión muy grande con el Grupo Legionario. Claro, los grupos legionarios se dice que es también importante participación en La Polar. Algunos de ellos. Heriberto Ah, el Legionario también, eso yo no lo sabía. Muy bien, el alcalde, un grupo importante. Bueno, ahí legionario sería la Finisterra y los Andes. Los Andes Opus Dei. Opus Dei. No, Opus Dei de Frenton. O sea, es de la prelatura. Ah, es de la prelatura. Es de la prelatura. O sea, en los casos de los Andes, a diferencia de los colegios, que los colegios del Opus Dei son de sociedades que dicen que son de los padres de familia, que no lo reconocen como propiedad del Opus Dei, aunque lo son, en el caso de la universidad, sí, es así, de la prelatura. Y de... La Gabriela Mistral, disculpe. La Gabriela Mistral sigue siendo, es muy, llega a ser divertido, porque sigue siendo doña Alicia Romo, su fundadora, y hasta el día de hoy está ella de rectora. Quizás la Universidad Pacífico y la Universidad son más chicas. La Gabriela Mistral son universidades que todavía sus dueños trabajan y familia. Exacto, son como familia. Hay otras que son casos de familia y otras que habiéndolo sido han vendido. Otro grupo que tomó control, por ejemplo, de una universidad chica, hay el... Ucinf, que era... Sí, había estado también uno de los hermanos de Rocha y de... Después, otra que también... Que era en cierto modo familiar, la toma después en un grupo, un fondo de inversiones que es la UNIAC. ¿De quién es la UNIAC? La UNIAC era de Guilof, pero ya no. Y ahora es de un fondo de inversión norteamericano, estadounidense. Americano. Bueno, decíamos que la del Pacífico y la de la Mistral quizás son los casos más emblemáticos donde todavía el dueño tiene la oficina, el director, delegado, los hijos, las distintas... A mí me tocó una vez a ir a conversar con la gerenta o con la directora de marketing de comunicaciones de la Universidad del Pacífico, muy gentil, María Paz, me recuerdo el número y el apellido... Hija del dueño. Era hija del dueño, entonces era extraño... Claro, son universidades que todavía... Y en la Gabriela Mistral también, en la Gabriela Mistral se dan muchas relaciones de familia dentro de las personas importantes del... La del desarrollo compró las condes, decían que las condes eran de los carabineros, ¿por qué? Fue así, pues. Ah, ya. Fue así, tenía que ver con gente vinculada a los carabineros, sí, y la compró... Es que ahí cuando... Hay otra cosa que se produce, que compran, cuando compran, también compran la licencia, como quien dice. Claro. Las condes llegó a... Perdón, el desarrollo era de Concepción. Era de Concepción. Nació en Concepción. En la calle de Navillo. Por eso se llama Sociedad de Inversión de Navillo. Exacto. Por eso el ministro Lavín iba tanto a Concepción a hacer clase. Sí, y la Rullé también, a mí me tocó verlo. Sí, varias veces. Sí, varias veces en los aviones, le tocaba ir y te encontraba. La Rullé era el decano de Economía y Lavín iba a visitarla como vicepresidente de la Junta Directiva de la Universidad del Desarrollo y todo. Después, ellos compraron la de Las Condes, porque Las Condes estaba mal. Entonces, se la vendieron. Y quizás el fiasco más grande universitario es la República que pertenecía a los masones. A los masones, sí. Y esa como que se extinguió. Dejando un grupo de alumnos atroz. No queremos cerrar contigo, estamos muy entretenidos además, aparte de tener muchos datos, generar mucha información, de poder volver a poner en escena estas investigaciones periodísticas que solo María Olivia puede hacer, porque cachen el gruesecito del libro. No son como las investigaciones que hacen los más jóvenes ahora, los libros de 80 hojas. Acá tenemos, esta es la segunda parte, el negocio de las universidades en Chile, porque ya antes había publicado en 2005 María Olivia la privatización de la universidad de una historia de dinero, poder e influencia. Es significativo porque más allá de que esto no es una denuncia, es una investigación periodística, cada uno se forma su opinión, digamos, y cada uno sabe dónde le apriete el zapato y cada persona va sacando sus conclusiones, pero es bueno que conversemos de la gente que realmente es dueña de las universidades, los grupos económicos, en qué país vive usted, dónde estudian sus hijos, recordemos que de un porcentaje muy importante María Olivia está en las universidades privadas. Así es. Yo diría que alrededor del... En la enseñanza privada 70%. Superior, ¿no? Claro, en la educación superior privada, entre las universidades y los centros de formación técnica y institutos profesionales. Y ahí hay algo complicado y es que como los institutos profesionales y los CFT tienen fines de lucro, eso sí puede lucrar a la luz del día, pero cuando estamos hablando de becas para la enseñanza técnica profesional, si no se revisa y si no se investiga y no se fiscaliza cómo está la calidad y cómo están las operaciones que hacen, es bien complicado. Pero ya hay mucha ayuda, hay universidades tradicionales que tienen su centro técnico, el IPP, la Universidad de Concepción es dueña también de un instituto y donde los alumnos estudian con ayuda del Estado también esos institutos, del Virgenio Gómez. Entonces, bueno, esto podemos estar hablando, no queremos que te vayas, viene la columna de Vasco Mundial, pero él quiere compartirla contigo un poquito para que tengamos más tiempo para conversar, el profesor de la Universidad del Desarrollo consejero, además, para conversar todo lo que ha dicho María Olivia. No, hay algunas preguntas que me gustaría hacer. Ah, preguntas, quería preguntarle a la profesora. Ya, vamos a ir al corte, vamos a volver para que no perdamos tiempo, vamos y volvemos de inmediato. Chárquica. Señores, está acá nuestro columnista de televisión, el señor Vasco Mulián. El Vasco Mulián, 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 en un gran sillón, en un gran sillón, aquí está, señor Vasco Mulián, María Olivia, amigo personal de Joaquín Lavi. Sí, amigo personal de Joaquín Lavi, de Ernesto Silva Maffayui, de Ernesto Silva para decir al tiro para que después no digan no, lo mejor es, le dio este librito, ¿no? La verdad es que no, pero lo voy a leer, que me parece muy interesante lo que decía la profesora, sin embargo, tengo algunas dudas que me gustaría que usted, como sociológicamente, me explicara. Entiendo que una de las educaciones que nosotros estamos siguiendo es la educación norteamericana, ¿no? Que las universidades privadas han tenido una fuerza superior versus a las estatales, por lo tanto, a mí no me genera ningún conflicto el que tengamos universidades privadas. Pero, me quiero centrar en una pregunta. ¿Por qué usted cree que en el examen de medicina, ¿no es cierto?, que se toma todos los años, la Universidad de Chile sale cuarta, la Universidad Católica primera, la Universidad del Desarrollo segunda, tercera los Andes y la Universidad de Chile sale cuarta? Mira, dos cosas. Primero te quiero decir, una, no tengo los antecedentes exactos respecto al examen de medicina, aunque entiendo que el examen es teórico, no es clínico. es teórico y clínico. Sí, está haciendo lo clínico también, porque además tiene mucha cantidad de estudiantes y estudiantes de, hay una, hay un término en número que muchas veces, a mí me contó, por ejemplo, me voy a pasar a otro libro, el propio Jimmy Hamilton médico, que él había preparado especialmente a los alumnos, yo creo que era el desarrollo en su minuto, en los exámenes, o sea, existe también la posibilidad de una preparación muy personificada, si tú quieres, en estos exámenes de medicina, hay que ver la línea de tiempo también en esto, pero yo te quería comentar que en la imagen en cuanto al modelo de la universidad norteamericana, yo escuchaba el otro día a Pablo Ruiz Tagle, no sé si tú lo conoces, profesor de la Facultad de Derecho, que es doctorado en Yale, y cuestionaba esta afirmación justamente de que el éxito, entre comillas, de las universidades privadas, con fines de lucro en Estados Unidos, ahora, es cierto que hay universidades privadas, pero muchas vienen de vuelta, muchas vienen de vuelta y que, porque los resultados no han sido tan exitosos, ahora, el tema, yo creo que hay que distinguir, o sea, puede haber universidades... Hay muy buenas universidades privadas, mira, si yo creo que hay dos temas que son paralelos, primero es la mentira fundacional, y nada que se construye sobre la mentira está bien. ¿Pero cómo qué caso? La mentira de las universidades privadas nacen en Chile y están institucionalizados que no tienen fines de lucro cuando siempre han sido negocios. ¿Pero cómo estamos firmando cosas que están en investigación? No, pero si se oye, pero vasco. Pero bueno, pero si se oye, siempre han sido negocios. Mi amigo Joaquín reconoció en tolerancia cero que si él había puesto plata y sacado plata, o sea, no tiene sentido que no haya hecho negocios. Pero eso quiere decir que él puso dinero, pero después recuperó ese dinero. ¿Puede recuperación? Obviamente. ¿Y para qué hacen todas esas operaciones de arriendos y subarriendos? Porque para hacer una universidad privada uno tiene que poner capital. Perdón, pero por favor. Es que no se puede seguir defendiendo. sin fines de lucro. Perdón, hay que poner capital. Si nosotros queremos hacer una universidad, aunque no estemos de acuerdo con las universidades privadas, imagínense, nosotros tenemos que poner un capital y ese capital uno lo tiene que recuperar. ¿Por qué tú vas a regalar la plata? Me parece que cualquier persona quiere hacer un negocio. Por eso, porque como tú lo dices, quiere hacer un negocio. No, quiere hacer un negocio. Tú lo has dicho muy bien. Hay otra cosa que yo te lo voy a cambiar de sentido también en lo siguiente. ¿Y qué puede tener que ver con los exámenes que tú me señalabas del caso de medicina o de otros? Universidad de Chile, Universidad de Concepción, Universidad Austral de Valdivia, Universidad Católica. ¿Estudiaste en la Católica? No, la frontera. La frontera. Son universidades que investigan. Pero, pero, oye, son las universidades que por algo están en los rankings internacionales, que importan tanto los rankings, pero que investigan en serio. Acabo de tener, desgraciadamente, lo dejé en la universidad ahora, un documento súper interesante que escribió anoche, después de escuchar a Piñera, el director de investigación de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Juan Carlos Letelier, en que hacía toda una graficación de cómo... ¿Leterier, Podosi, Maturana, de ese trío, Juan Carlos? Juan Carlos Letelier, el director de Ciencias que trabajaba con Maturana y con Podosi. No sé, fíjate. Él tiene que ser. Pero claro, pero la universidad... Es que déjame decirte lo que te quiero decir. El tema de la investigación, el tema de la investigación, que solo lo están abarcando las universidades públicas y una que otra, es decir, y algunas de las antiguas tradicionales, la universidad privada no investiga, no le está entregando nada al desarrollo del país. Nada. Yo discrepo. Pero ¿cómo? Porque hay... Es que ve las estadísticas. No, sí, pero las discrepo y las desconozco, pero yo que estoy metido en la universidad del desarrollo y tenemos también universidades demócrata cristiana donde cada día se están escribiendo más papers. Mi caso, por ejemplo, está escrito... Sí, pero escribir papers. Estamos hablando de investigación. Investigación. Científica. Es injusto decir que las universidades privadas no están haciendo investigación. Andrés Alamán que hizo mucha investigación en la Dolphi Baird. Fíjate que tiene muchas pifias el sistema de acreditación actual. Mucha. Entre otras, el esto de las empresas acreditadoras. Bueno, sería otro tema porque es otra lista del negocio que no está tratada en detalle en ese libro, por ejemplo. Pero sí te puedo asegurar que hay solo una universidad privada que está acreditada en investigación. En lo que... Porque tú sabes que se acreditan... Por distintas áreas, comunicaciones... Por áreas... No, hay cuatro áreas, cinco áreas. Una es la... Lo que se llamaba antes es la docencia de pregrado. No, ahora se llama docencia de pregrado que es la acreditación general. Es la docencia de pregrado. La otra cosa que puede ser es la gestión. Eso es lo obligatorio. Docencia de pregrado y gestión. En esa es donde ustedes tienen cinco años, donde la Universidad de Chile tiene siete, ahora estamos en la reacreditación, donde la Universidad... ¿Qué sé yo? La de la UD. La de la UD. Y la... Cinco años. Cinco años, ¿no es cierto? En eso. Que es bien admirable porque la Universidad de Chile tiene seis, un año de diferencia de acreditación. No, pero momento, momento. Pero la diferencia es que la Universidad de Chile acredita en docencia de pregrado, gestión institucional, investigación, vinculación con el medio de docencia de pregrado. O sea, es totalmente distinto. Yo otra pregunta. Y después anda a ver los números de los fondesit. Sí, pero otra pregunta. ¿Usted cree que la Universidad de Chile no tiene ideología? ¿Usted cree que la Universidad de Valdivia no tiene ideología? La ideología de la universidad... Si el director de la Universidad de Valdivia, ¿no es cierto?, la Austral, es primo amigo que se llama Rodrigo Mulián, militante del Partido Comunista. Entonces... A ver, espérate, es que no es que la universidad tenga la ideología. No, antes hablaban del tema de la ideología, que las universidades no pueden ser centros ideológicos. Perdón, yo creo que la Universidad de Chile... Tiene la ideología republicana. Tiene la ideología republicana. Tiene la... Es decir, tiene la diversidad, la tolerancia, la pluralidad. Tú encuentras a gente distinta, los chiquillos conviven entre niños que vienen de distintos grupos sociales, de distintos grupos socioeconómicos. Pero me da... Tengo la sensación que hay una tendencia concertacionista en la Universidad de Chile. ¿En la Universidad de Chile? No, hay de todo. Hay gente que no tiene... No está preocupada en la política. Sí, pero... Pero ese no es el detalle. Depende de las facultades. No, porque estábamos hablando de las tendencias políticas de las universidades. No, es que lo que María Lía nos trataba de explicar es que también había grupos que hacían universidades para... Mira, yo me acuerdo que cuando estudié periodismo, la Universidad de Las Condes, que extinta, no tenía cine. en sus ramos, porque era muy revolucionario el cine. Eso no es una universidad de un universo. No, la época actual... Ándate a la biblioteca de la Universidad de Los Andes. A ver, por favor. No es que la Universidad de Los Andes... No la conozco, pero perdón. Vas a tener a lo mejor con papelitos amarillos... en la Universidad del Desarrollo que usted dice que una universidad... Perdón, déjame terminar. Está Cristian Bar, que era un hombre de la concertación. Yo fundé la Facultad de Comunicaciones con Pablo Halpern. Entonces, atención, Cristian Campos fue director. Es que hacer... Perdón, yo creo que hacer una caricatura de las universidades hoy día, privada. ¿Cómo la Universidad del Desarrollo? Me parece que... No, no, es que si nadie hace caricatura de nadie... Yo estaba escuchando. Yo estaba escuchando, don Julio. No, nadie hace caricatura de nadie. Que la universidad tiene una tendencia ideológica... Pero si la tiene, por favor. ¿Son todos judíos los dueños? Los dueños, pero los dueños... Pero los dueños... En el aula está Cristian Bar, que es un hombre que usted entenderá que no es de derecha. Pero me importa siempre la... Mira, te voy a decir algo, porque ya me estoy choreando, porque tampoco nos podemos estar en sí. Las universidades, siempre se quedaron bajo grupo económico y bajo grupo ideológico definido. Y siempre convidaron e invitaron a gente de otras ideologías para limpiar las universidades. Y siempre pusieron a decanos de otras tendencias políticas de todos para limpiar. Una universidad que tiene... Oye, y está bien. Yo no critico eso. Si lo que yo critico es cuando las mentiras son fundacionales. Las mentiras no pueden ser fundacionales. O sea, si se hace una universidad y con esa universidad es buena, investiga, se le paga bien a los profes y se gana lucas, está bien. Ya verán los papás o los jóvenes donde estudian. Es otra cosa. Pero no puede venir una mentira desde abajo, ¿me entendí? Si eso... Eso es lo que... ¿Por qué la gente sale a la calle? ¿Por qué la gente está enojada? El 10% sabe. No, señor. ¿Por qué la gente está en la calle? Oye, estás totalmente equivocado. ¿Por qué la gente está enojada? ¿Por qué las encuestas arrojan lo que arrojan? No es porque no encuentren que la universidad privada tenga que existir o que no haya buenas universidades. Yo estoy en una universidad privada y estoy aquí sentado y no tengo problemas. Estoy en una universidad tradicional y estoy en una universidad privada. Pero lo que a la gente le molesta es esa mentira, el macuqueo, esa poca transparencia, eso de que Joaquín Lavín no se pare y diga no, yo vendí la universidad, señor, tanto, gané tantas lucas, perdí tantas lucas, puse tanto, tanto. Eso es lo que al chileno le molesta, compadre. Ese es el país que nosotros queremos tener, el chileno medio quiere tener. Ese país, pecho a las balas como dice usted. Yo soy... Y eso es lo que pasa hoy día, entonces la gente de eso se aburrió. No si la universidad es mejor o es peor, porque todos sabemos que las universidades tradicionales son las que investigan. Todos sabemos y por eso yo le decía a María Olivia, en todos lados se cuece nada. Hay distintos sectores, hay universidades privadas de izquierda, hay universidades privadas de demócrata cristiana, hay universidades privadas de derecha, de lo mismo. Pero el engaño, la mentira, eso es lo que a la gente de eso. Y eso que tú dices yo creo que ha provocado que no se haya puesto más firme el parlamento, por ejemplo. Esa variedad que hay, o sea, esto que sea transversal un poco el problema, entonces todos empezaron a hacerse los locos. Hacerse los locos y aquí te quiero discutir una cosa. Yo he estado en dos de las marchas, en las dos últimas, que han sido notables, a mi juicio notables, por la creatividad de los chiquillos. Claro, pero eso no había vándalos. O sea, bueno, es un tema aparte del que quién produce a los vándalos y por qué se dan. Pero da lo mismo los vangallos que siempre se crean todo. Absolutamente marginal, absolutamente marginal. Te digo, yo a mi edad y todo he marchado y así como lo han hecho muchos profesores, muchos académicos de la Universidad de Chile y de otras universidades, junto a los estudiantes, he visto decanos, decanas, bueno. pero ¿qué te quería decir? A diferencia incluso de movimientos anteriores. De los pingüinos. Los universitarios no se movieron tanto allí. ¿Usted cree que ellos saben que están... Saben, fíjate, saben. Yo creo que es no entender y es uno de los errores que a lo mejor está cometiendo el gobierno. No entender que estos chiquillos están en una parada en que se mezclan muchas cosas. Están queriendo saber lo que ha pasado. Cuando ellos están hablando incluso de reformas tributarias, oye, están hablando también del problema de distribución de ingresos de este país. Yo creo que los líderes saben bien de qué están... Es mi humilde opinión. No, claro. Mi humilde opinión. Están en paro. mi humilde opinión es que los líderes son los que saben. Sí, pero mira, si siempre hay una masa que quizás no está tan informada, pero hay que admitir que lo que pasa hoy día en Chile no pasa hace mucho tiempo. Y hay que admitir que la gente quiere conocer, quiere saber, quiere darse cuenta. Y nosotros también como medios de comunicación por mucho tiempo hemos sido muy cobardes. Y no hemos dicho las cosas y no hemos tenido la oportunidad a veces de hacerlo. Y yo creo que hoy día más que nunca, porque sabes tú que finalmente yo creo que hay un error. Mire, yo siempre lo dije, nunca hablo de La Nación Domingo porque no me gusta hablar de ello. Pero yo fui director de La Nación Domingo en una época que hicimos mucha investigación. Y los gobiernos de la concertación siempre censuraron los artículos que nosotros hacíamos que tenían que hablar con la concertación. y nosotros que éramos periodistas jóvenes les decíamos y siempre me quiero quedar con esto, oye, ¿cuánto gana la concertación si ustedes aprueban que estos tipos que están haciendo mal las cosas salgan a la luz pública? Y te censuraban artículos de oposición. Censuraban artículos, no querían que salieran artículos que investigaban a la propia concertación porque supone que era un diario de Estado. Y nosotros los que trabajábamos decíamos, oye, no, porque en el fondo si de verdad ustedes quieren crear una buena concertación esto tiene que saberse. Hay malos elementos en todos lados, pero esto de callar, de ocultar, de saber y no contar. ese Chile a media, ese Chile penca, fulero, que todos sabemos, pero nadie lo dice, es el que se está acabando, siento yo, Maya, es el que, la gente, la ciudadanía, ya se pregunta por qué, dice, oye, ¿cómo es esto? Y yo creo que en la medida se pueden tener universidades privadas, hay buenas universidades privadas. Yo creo que la inmigración de los profesores por esta cosa del dinero, ¿no es cierto?, las universidades privadas pagan más, ha sido también una cuestión bien complicada para... ha sido un subsidio del Estado a las universidades privadas, no el único, pero, es decir, eso lo hemos visto. Pero hay que reconocer que se han perdido académicos importantes de las universidades estatales que se van a... Evidente, porque no ha habido una decisión de generar una política de Estado que favorezca la educación pública que estuvo tan lesionada en el pasado, tan... Y eso es imperdonable en los 20 años de la concertación. Y eso, eso yo lo encuentro que es una deuda pendiente y que ahora, ahora por lo menos, ojalá se pongan las pilas, porque si lo está... Yo creo que eso es imperdonable en los 20 años de la concertación. Ahora, hay una... Porque no haber, no haber restituido la buena educación, no haber restituido la educación superior pública en 20 años no tiene perdón. Yo, de verdad que cuando hoy día escucho a gente de la concertación hablar de la educación me da vergüenza. La ministra provoste. Me da, de verdad... No, pero la ministra provoste, perdona, pero la ministra provoste se la juzgó en su momento y se la juzgó en ese congreso ideológico demócrata cristiano del año 2007 y ahí había otros que no querían. Pero con el cuento del lucro, con varias cosas más en que estuvo muy, muy firme. O sea, resucitó su planteamiento en el fondo en eso que lo vimos en el entrevista el otro día. Entonces, que pasa en el día que finalmente llegamos a la conclusión que es una vergüenza. Es una vergüenza que toda la élite, que toda la clase política, que toda la clase se hayan coludido para taparse, para... En el fondo a mí me da la impresión que dijeron, mira, este es un súper buen negocio que ha hecho ese sector metamos nosotros también. Yo creo que puede haber un poco de eso en algunos, por lo menos, pero también hay un par de cosas más. Pienso que aquí ha habido un modelo ideológico. A mí me da mucha risa cuando tu amigo Joaquín Lavín diga que hay que estar hablando de ideología a los estudiantes. Pero el modelo ideológico que se instauró, diseñado, diseñado dónde? En Odeplan, cuando lo diseñaba Miguel Kass, cuando lo diseñaba, es decir, para ponerlo en práctica. Y ese era el proyecto país visto por ello. Yo creo que hasta antes de ahora, hasta antes de que ha reventado la ciudadanía con esto, se veía como un éxito del gobierno de Pinochet en el fondo y de sus asesores civiles lo que habían hecho en educación. Porque era una idea en la educación superior, una idea de diseño bastante entre comillas perfecto orientado a influir por un lado en las nuevas generaciones. Oye, si cuando en las escuelas de economía con universidades intervenidas mandaban delegado a todas las universidades del país de Arica a Magallanes, fue en el tiempo en que Labina estuvo en Concepción. Estamos hablando de fines de los 70 o comienzos de los 80. Y entonces después vino esta creación de las universidades privadas y todo eso. Entonces, es todo este modelo todo este modelo por lo demás afín a otras áreas a otras áreas como las FP la salud y todo lo demás. María Lidia, te agradecemos. Mira, lo importante es conversarlo. Tener el espacio para discutirlo yo creo que en este último en este último año hemos crecido mucho como país digamos porque hemos sido capaces de conversar de sacar afuera de sentarnos en una mesa a debatir de la educación como lo hemos hecho hoy día a debatir del tema de la igualdad a la marcha por la igualdad que también estuvo hace una semana en Chile con mucha fuerza a discutir de los derechos civiles a discutir de la redistribución del ingreso tuvimos acá los hermanos Parisi que vienen mañana que inauguran su nueva sección del café de los Parisi hablando de la tasa máxima convencional de interés ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de cuestiones que hace mucho tiempo no hablamos y que son muy importantes para vivir más sanamente. Absolutamente necesario el país tiene que tener un debate tiene que tener una discusión en ese sentido y yo estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias por venir al programa Muchas gracias Muchas gracias Vasco por venir al programa te lo agradecemos de verdad y por sentarte acá en el sillón yo creo que perdimos el knockout quedó quedó ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto?